...hombres conocidos, ¿eh? Tenemos en la línea telefónica al gobernador de Oaxaca, a Gavino Cue, para platicar con él sobre las manifestaciones masivas que los profesores de la entidad han encabezado en los últimos días y que han dejado, ¡ojo! Esto parece un déjà vu, señoras y señores, que han dejado sin clases a miles de estudiantes de educación básica. ¡Gobernador! ¿Cómo estás? ¡Buenos días! ¡Broso! ¡Muy buenos días! ¡Un saludo aquí a tu auditorio! Muchas gracias, gobernador. Te agradecemos estos minutos. Sabemos que estás bajándote del avión y por eso te agradecemos más este esfuerzo. ¿Qué va a pasar, gobernador, con esta situación que hemos visto sexenios, tras sexenios, tras sexenios, y que parece que la cuestión tendría que ser distinta de los interlocutores son otros? ¿Qué es lo que está volviendo a ocurrir en Oaxaca que ya se encuentra en el centro ocupada otra vez, gobernador? Sí, Broso, efectivamente, como tú lo señalas, desde hace ya casi treinta y dos años, desde el surgimiento de la sección veintidós, ha sido recurrente este tipo de expresiones, de manifestaciones, año con año, sobre todo en el mes de mayo, de cara al día quince, que es el Día del Maestro, uno hubiese pensado, y yo sigo teniendo esa esperanza de que, bueno, con un gobierno de alternancia, con un gobierno que está dispuesto a dialogar, que viene trabajando muy estresamente con las maestras y maestras de Oaxaca, con su dirigencia, para enfocarnos al tema educativo. Uno espera, yo anhelo, que este tipo de prácticas se sigan, se terminen en algún momento, y yo he planteado con ellos la necesidad de enfocarnos al tema educativo, pero ellos me dicen, son treinta y dos años en los cuales hemos hecho de nuestra lucha el esquema de negociación, movilización, y bueno, pues es una práctica que ellos tienen muy en su esencia, y bueno, lamentablemente, como tú lo señalas, son las niñas, los niños, los que a veces se ven afectados por este tipo de prácticas, que yo espero que en este proceso de negociación que llevamos muy intenso, en estos últimos días, y más, con mayor fortaleza a partir de ayer a las once de la mañana en mesas de trabajo, yo espero que en los próximos días, que sean muy pocos, ya se levante el plantón, Rosso. Ahora, el nuevo interlocutor, que en este caso eres tú, parte de la alternancia, que no se soñaba en Oaxaca, pues ya hubo alternancia, hay treinta y dos años de esta situación que pareciera, o que lo quieren dejar ver como uso y costumbre, desde luego, nos imaginamos que tú no te puedes dar el lujo que se dio en su momento Murat, por recordar nombres, o Ulises en su momento, o sea, aquí el interlocutor, el nuevo interlocutor eres tú, ¿hasta dónde en estas mesas de trabajo, finalmente, qué hay en el fondo, gobernador? Porque si nos vamos a los treinta y dos años, me imagino que en el fondo es dinero. Pues mira, en el fondo son muchas cosas y se ha avanzado demasiado, yo creo que no es un tema solamente de dinero y que vaya a beneficiar directamente a las maestras y maestras, porque esta demanda histórica de rezonificación ya es un tema superado desde hace varios años, todos, en todas las regiones del país hay un proceso de regularización, hay un incremento salarial, como se anunció el día 15, del 4.25% al salario directo y en prestaciones 1.25, 1.5, no recuerdo, pero no, más bien tiene que ver, Broso, con temas relacionados con que en el caso de Oaxaca hay un rechazo a la ACE por parte de la sección 22, hay un proyecto de transformación de la educación que elaboramos con el magisterio el año pasado, y bueno, la petición es que la CEP lo revise, el CENTE lo revise, para también recoger las experiencias que hay, sin duda, en las entidades federativas en materia educativa, hay temas relacionados con justicia, nos están pidiendo, por ejemplo, esclarecimiento de todos los homicidios que hubo en el 2006, y el castigo a los responsables de dichos asesinatos, estamos en proceso de retomar las investigaciones, prácticamente las hemos rehecho a través de una fiscalía, estamos dando respuestas, hoy, por ejemplo, en un rato más vamos a hacer un anuncio muy importante, logramos la detención de una persona vinculada, precisamente a uno de los homicidios muy sonados en Oaxaca en el 2006, tenemos ya detenido, se lo doy como premisa, a quien asesinó directamente al camarógrafo Brad Will, que murió en una de las barricadas, tenemos ya el día de hoy, en la madrugada, acabamos de detener a la homicida material, que presuntamente es, y bueno, pues son demandas de esa naturaleza, que aparezca un profesor, cuando lo encontremos, pues va a aparecer, pero entonces, son temas diversos, que bueno, se van acumulando, que forman parte del, ¿cómo se llama?, del plego petitorio, y que bueno, pues en estos días estamos tratando de avanzar y dar respuestas a lo más que se pueda. Entre todo este universo que te toca heredar por ser el gobernador de Oaxaca, y te agradecemos mucho que nos informes, que ya tienen ustedes, ya tienen atrapado al hombre que le disparó a Brad Will, al caso este, verdaderamente que sonó internacionalmente, desde luego, pero entonces ya lo tienen preso, ya lo tienen presentado, gobernador, a quien mató a Brad Will. Se va a presentar en las próximas horas, este, este, broso, por una información que me dio el procurador hace un rato, que ayer por la noche, después de un largo proceso de investigación, de rehacer la investigación, de atraer nosotros la investigación de México a Oaxaca, porque la tenía la PGR, a mi llegada, en este ánimo de colaboración y dar respuesta, atraemos el caso, rehacemos todo, y bueno, hemos, por la información que me da el procurador, todo indica que, la persona que presuntamente, asesinó a Brad Will, que fue un tema nacional e internacional, pues este, al parecer ya lo detuvimos. Pues mira, eso está muy bien, eso está muy bien, y eso da muestra de que hay una nueva sangre en el gobierno de Oaxaca, la gente con la que ustedes están llevando las mesas de trabajo, y la gente que está ocupando, para desgracia de los oaxaqueños, y de todos los mexicanos, y de los turistas que adoran Oaxaca, con esta gente con la que están platicando en estas mesas, sí ya saben que están tratando con otro código, ¿verdad? O sea, ya no están tratando con, 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 con esta, con esta otra raza que gobernó Oaxaca todo el tiempo, es más, tú lo sabes muy bien, ya a Ulises Ruiz lo sacan a chiflidos, hasta de restaurantes de Nueva York, a chiflidos lo corren de los restaurantes, o sea, ellos ya saben que tú traes otro código, ¿verdad? Sí, lo saben y lo hemos demostrado día con día, y con la estrecha relación y comunicación, y en esa actitud de tratar de resolver los problemas, yo soy el primero interesado en que, este cambio, esta alternancia se convierta en una verdadera transición democrática, que cambiemos esos códigos también en la relación, que, que la gente sienta que ya no hay necesidad de hacer lo que se venía haciendo, cuando ya hay un nuevo gobierno, pero es un proceso, Sí, sí, fueron 80 años que duró la, la hegemonía de un partido, se dio la alternancia, llevo un año y seis meses, y bueno, estamos dando pasos muy importantes, pero no, tampoco puedes hacer que todas las cosas, y que la gente cambie, entonces, este, pero ellos lo saben, y yo tengo la mejor impresión de las maestras y maestros, yo creo que son gente buena, noble, lamentablemente se convirtió en una práctica, que ya se hizo tradición, como tú dices, es un uso y costumbre, que iremos teniendo poco a poco, que ir cambiando, para que Oaxaca cambie, y que la educación en estas niñas y niños, se fortalezca aún más. será, será una cuestión histórica, y será una cuestión gozosa, en que todas las partes, donde hay un conflicto en Oaxaca, ya sea, por la cuestión de la violencia ocurrida, años ha, por la situación de los maestros, por los círculos viciosos, que se construyeron en los años, ya será un gran logro, que sepan todos los que son protagonistas de todo esto, que se habla ya de otra manera, que hay otro código, que no se va a llegar a los embarres de otros tiempos, que no se está dispuesto a llegar a la violencia, porque creo que no estás dispuesto, a que todo esto acabe en los periódicos, con sangre en las primeras planas, esperemos, no sé, tú me dirás, ¿qué estás esperando? ¿será cosa de días, o de semanas, en que haya acuerdos, y se libere la ciudad? Yo espero que sea, un tema de días, próximo, me atrevería a decirte, uno, dos, tres, depende no de nosotros, sino de, de muchos, del gobierno federal, del gobierno estatal, de las maestras y maestros, de que podamos avanzar, pero la voluntad está, yo no hablaría, de un periodo, muy prolongado, yo esperaría que, en los próximos días, podamos alcanzar esta meta, para que nuestras niñas y niñas, regresen a la escuela. Gobernador, te agradecemos estos minutos, y desde aquí, de corazón, deseamos, la mejor, de las suertes, fortuna, para Oaxaca. Te mando un abrazo, grosso, y aprovecho para invitar a todos, de todos, a que visiten este maravilloso estado. Así es, ojalá, el mundo se puede vaciar en Oaxaca, es hermoso. Gracias, gobernador. Gracias, grosso. Muchas gracias, el gobernador Gabino.